Malgastas tus chances Es grume de iraní Las manchas del cielo no son souvenirs Ese frío que te duele un poco más Ese rouge que te maquilla y te disfraza un poco más Partiste tus sesos, bendito rupial Mordiste el anzuelo y estás satisfecho Esas aves no caen solo por caer Hay quien tira de la piola y deshace tu pastel Karamakansai, la cena está servida en el fondo del mar Karamakansai, tu espera se hizo prisa Y tu angustia es un frasco de sal Alice, I'll be like, intermittent P Agora, dale, 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 dale Ese frío que te duele un poco más Ese rouge que te maquilla, te disfraza un poco más Caramba, cansai, la cena está servida en el fondo del mar Caramba, cansai, tu espera se hizo frisa y tu angustia es un frasco de sal Caramba, cansai, la cena está servida en el fondo del mar Caramba, cansai, la cena está servida en el fondo del mar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Canta invitados de seso sencillo, jugando el juego que mejor jugas, pensar, pensar y solo pensar. Pienso y no puedo dejar de pensar, hago mil cuentas que nunca me dan. Creo que me detendré aquí. Aquí, 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 aquí. A los botes sin remedio, ya no hay caso. Música 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 A los botes sin remedio, ya no hay caso. Música 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 Y el que ha llegado, como verás, ahora y aquí yo ya no soy tu esclavo, no De la nuca hasta los pies, peso por peso gané las apuestas, paso de gusano, boca de pez, tu mal aliento me apesta Como verás, ahora y aquí yo ya no soy tu esclavo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hagamos de cuenta, que volviendo a casa, tu sombra se escapa con el que quisieras ser Sobre la autopista, sobre la autopista, surcando esta mugre para los supercar Quiero un paso, pero yo ya no soy tu esclavo, pero yo ya no soy tu esclavo, no, 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 no No, 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 no Jugando a los dados Toda tu existencia Te cuentan el cuento De la rata y el león Quiero un vaso, quiero un mar, quiero un blues Pero yo no quiero esta cruz de dar vueltas A tu alrededor Vueltas, vueltas a tu alrededor A tu alrededor A tu alrededor Vueltas, vueltas a tu alrededor A tu alrededor De tanto pena y libertad Se aprende a ganar De tanto escuchar Se aprende a mentir y a guardar Nos tocamos en la oscuridad Nos incendiamos Y todo lo previo Nos ilusión De tanto nadar y nadar La costa no siempre se acerca De tanto buscar y buscar No siempre se encuentra Este Boca River que tengo en la cabeza No me deja Y todo lo previo Y alimenta el deseo Y alimenta el deseo Y como bien se va Y como bien se va Sombra de bolsa Y amedura Y con la noche te escapas Te escapas Las apariencias engañan Las emociones Las emociones traicionan Este Boca River que tengo en la cabeza No me deja Y todo lo previo Y todo lo previo Y alimenta el deseo El deseo El deseo El deseo El deseo El deseo ¡Suscríbete al canal! Has hablado de más, has viajado lejos, siempre a ningún lado, pero igual Has ganado, has perdido, has empatado, has deseado dejar Has clavado, cuánto culo se ha cruzado, pero igual ¡Suscríbete al canal! 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 Has quemado mi sueño dorado, has sembrado el terror Has viajado lejos, siempre a ningún lado, pero igual ¡Suscríbete al canal! 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 Haz por mí lo que mata y hace daño, igual sos el haz Haz por mí lo que mata y hace la canción Música Nunca podré ponerte precios de madrugada Tan virgen, tan vapuleada a la vez Esa miopía mía de verte seca toda empapada Tan virgen, tan vapuleada a la vez Se vino en banda nuestro amor Al César lo que es del César Que salpicó tus paredes rociadas de café Porteña tan custodiada por tu Dios Altos caros cruzando sensuales tu piel Tan virgen, tan vapuleada a la vez Nunca se apaga Nunca se apaga Nunca se apaga Nuestro amor Nuestro amor Oh, oh 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 ¡Gracias por ver! 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 La canción ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Se cansó de buscar en la basura Está presumida, está tan segura Llega de gas, se ilumina el cielo Nena, no estás en el camino No son nada más que sobras de un amor Sobras de un amor Sobras de un, sobras de un, sobras de un amor Sobras de un amor Sobras de un amor Sobras de un amor ¡Gracias! Enfundado en mi sombra a través del boulevard Grito, busco, me doy vuelta y no tengo a nadie atrás Me persiguen los verdugos de la frustración Sueño que te vas corriendo y me despierto con tu voz Disimulo mis asombros por la realidad Ya no sé si estoy sordo o no te quiero escuchar Es tan difícil, tan natural Yo ya no resisto sin tu foto en mi fracal Fotos, fotos de tu amor Fotos, fotos, fotos Fotos, fotos de tu amor Dame las fotos de tu amor Fotos, fotos de tu amor Fotos, fotos, fotos Yo quiero fotos, fotos de tu amor Dame las fotos de tu amor Cuando voy nublado y por estar nublado no te veo o me voy Nada me conmueve, nada me consuela, nada me hace mejor Tomo mil pastillas pero tus fotos son El mejor remedio para mi depresión Es tan difícil, tan natural Yo ya no resisto sin tu foto en mi fracal Yo ya no resisto sin tu foto en mi fracal Fotos, fotos de tu amor Fotos, fotos de tu amor Yo quiero fotos, fotos de tu amor Fotos, fotos de tu amor Fotos, fotos de tu amor Gracias por ver el video.